Campañas de prevención y de deserratización se efectúan en Santo Domingo de los Áchilas tras registrarse contagios y la muerte de una persona a causa de la leptospirosis. Veamos. En Santo Domingo de los Áchilas arrancó la deserratización tras la muerte de una mujer a causa de la leptospirosis, enfermedad que se origina de los roedores. Tenemos cinco casos positivos ya con leptospirosis, de los cuales una persona ha fallecido. Se trata de personas desde los 17 hasta los 20 años, tanto hombres como mujeres, en los cuales se ha venido trabajando. Estamos haciendo la deserratización en el lugar donde se originó este caso de leptospirosis, en donde se detectó a través de la persona que había fallecido con exámenes ya post-mortem, no se la detectó a tiempo. Santo Domingo de los Áchilas se ha visto afectado por las inundaciones y según las autoridades del Ministerio de Salud, esta enfermedad se habría producido por la contaminación del agua con la orina de los animales. Se van a transmitir principalmente desde las ratas, la orina de las ratas, va a salir por la orina, por eso todo lo que tiene que ver con aguas, aguas empozadas, aguas estancadas o aguas sucias que puedan tener contacto con este tipo de animales van a ser un riesgo. En este momento, pues la etapa invernal nos está golpeando un poco fuerte, hay más lugares donde puede acumularse aguas. Puede transmitirse, si es que yo estoy caminando descalzo, estoy caminando pues en aguas que no tenga la seguridad de que sean seguras, en este caso en calle, tener el cuidado, usar botas, usar las medidas de prevención porque si tiene una lesión, por ahí podría ingresar, igual contacto con piel, con mucosas, con las conjuntivas, que podrían ser los lugares de entrada de esta enfermedad. Al tener su carnet de vacunas, obviamente nos ayudaría a que el animalito no sea transmisor de esta enfermedad ni tampoco sea el portador de esta enfermedad. Pero no es la única provincia afectada, también se reportan casos en Guayas y Manaví. En el caso de que aparezcan algún tipo de sintomatología, es muy parecida a la sintomatología del dengue, puede haber fiebre, dolor muscular, dolor articular, puede haber dolor estomacal, dolor de náusea, vómito, lo que nos va allá a tener una alerta. Hasta el momento, el Ministerio de Salud a nivel nacional reporta alrededor de 55 personas contagiadas, informó Valeria Navarro.